Pues vamos a hacer la previa de este derbi madrileño que tenemos muchas ganas de que se juegue, vamos a darle ¿Qué pasa merengleses? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, lo que suelo decir es suscribirse y darle a la campanita para que os haya notificaciones de todo lo que voy subiendo Pues nada, vamos a hacer la previa de lo que creo que va a ocurrir en este partido en el cuanto metropolitano contra el Atlético de Madrid Un derbi madrileño que la verdad es que tengo muchas ganas porque ambos equipos durante lo que llevamos de temporada, de transcurso de la misma, altibajos Ahora mismo el Real Madrid está un poquito mejor, el Atlético de Madrid ha bajado un poquito el pistón La verdad es que a ver en qué punto se encuentran ambos equipos en el césped del Wanda Metropolitano Pero vamos a pasar con los detalles técnicos, tácticos de todo lo que se puede venir Lo más importante de todo con respecto al Real Madrid es el lateral izquierdo ¿Qué va a ocurrir? Porque Marcelo, veremos cómo llega, porque todavía no tenemos la convocatoria Cuando estoy grabando esto, por supuesto, pero no se sabrá si llegará Y si llega, finalmente si jugará de titular, esa es la gran incógnita Yo creo que se va a apostar por Nacho a día de hoy O sea, a día de hoy apostaría por Nacho, Ramos, Varane y Carvajal como línea defensiva Creo que esa va a ser la defensa del Real Madrid contra el Atlético de Madrid Pero vamos, que si Marcelo está al 100% me extrañaría también que no jugara este partido de titular En el centro del campo, pues yo creo que va a disponer lo mismo que habitualmente Al igual que arriba, James, Casemiro, Kroos, Bale, Hazard y Benzema Creo que esos van a ser los jugadores que va a disponer Cinedician para este partido Y creo que con respecto al equipo hay que incidir en varias cosas, ¿no? Lo más importante de todo esto, tener el control del encuentro El control del partido, del tiempo Y que verdaderamente el Atlético de Madrid no nos incomode con esa típica presión que suele hacer al Real Madrid Especialmente al Real Madrid por ganas, por intensidad Porque sabe que es donde más daño se le puede hacer al conjunto de Cinedine Zidane Y creo que son claves jugadores como Kroos y James Rodríguez Porque son los más habituados a tener más el timing del partido A darle más pausa o a acelerarlo cuando lo desean Creo que por ahí va a pasar una de las claves Veremos también qué tipo de presión le hacen a Casemiro En la salida de balón del Real Madrid Que es donde más suele sufrir el conjunto blanco Si os fijáis en una cosa El Real Madrid, por todos los centrales El primer pase de la zaga no suelen dar a Casemiro Y si suelen dar a Casemiro es porque evidentemente es el primero que va a recibir Pero suele ser Kroos el que tiene más esa labor, ¿no? De acercarse más a los centrales para que la pelota salga más fluida Veremos qué tipo de presión hace Que es lo que más nos fastidió en ese partido pretemporada contra el Atlético de Madrid Que nos metieron una paliza alucinante También es cierto que no estábamos tan rodados Pero tampoco es excusa Es un partido en el que yo creo que va a ser un tema de moral Un tema de a ver quién pone más ganas al encuentro Recordemos el 1-3 del año pasado En el cual pues creo que fue por detalles por lo cual nos lo llevamos Y uno de los detalles fue el córner que sacó el Real Madrid Que se lo puso a Sergio Ramos Y Sergio Ramos tuvo que medio pasar, despejar el balón Con cuatro jugadores marcándoles Cuatro jugadores Para que veáis lo importante que son las jugadas a balón parado también Que yo creo que también serán muy importantes para el Real Madrid El Atlético de Madrid recupera efectivos Que es algo que podría molestar un poco más Al conjunto de Zinedine Zidane Lemar y Jiménez vuelven Y Lemar y Jiménez seguramente sean titulares Jiménez en la zaga Y Lemar como interior izquierdo Como esa posición que suele tener Cholo Ximeone Que jugará con un 4-4-2 clásico Con Saúl, Coque, Tomás Sería extraño que cambiara otra cosa Y arriba pues Joao Félix Y Diego Costa Hay un duelo de estrellas De estrellas nuevas Como son Hazard y Joao Félix Creo que Joao Félix ha bajado un poquito el pistón Y Hazard todavía se está encontrando en el Real Madrid Creo que lo primero que está haciendo es bajando los cachopos Independientemente de todo eso Creo que es una oportunidad muy grande para Eden Hazard A la hora de... El Real Madrid siempre se fija en las grandes citas O verdaderamente los jugadores que tienen categoría Suelen destacar en este tipo de partidos Confío muchísimo en Benzema Porque es un jugador que en las grandes citas suele cumplir Pero es la oportunidad de Eden Hazard A la hora de resarcirse De redimirse De esos partidos en los que ha dejado muchos insabores Que sí, que se le ve un jugador muy técnico Rápido Podría ser lo más Pero todavía no ha sido tan determinante como se le espera Y creo que la cita contra el Atlético de Madrid Va a ser una de ellas También es cierto Que baila con un jugador Que yo creo que se puede aprovechar bastante Como es Kieran Trippier Un futbolista bastante técnico Un lateral derecho bastante tenso Pero dado a desconcentrarse defensivamente Es así Quizás es uno de los jugadores En el que más puede atacar o incidir el Real Madrid Porque creo que ese perfil derecho También bailará Koke Que le lanzará las ayudas Pero creo que ahí puede atacarlo muy bien Eden Hazard Pero bueno, es que todo esto siempre depende Del nivel de intensidad que nos proponga el Atlético de Madrid Y también el nivel de intensidad con el que salgamos nosotros Que eso también es muy importante Y no hay que olvidarlo Bueno, con respecto a ese duelo de estrellas que he dicho Que lo voy a retomar un poquito más Creo que es muy importante para el Real Madrid Intentar que no forme ese sistema Que hizo en el 7-3 o en 3-7 de la pretemporada En el cual los jugadores Los que vienen a ser los delanteros Bajaban bastante a recibir Y podían conectar también con los interiores Y dándole muchísima libertad a los carrileros Es un tema de intensidad Y yo creo que ahí, por ejemplo, es muy importante Que los centrales estén muy atentos a Joao Félix A cómo baja de recibir E intente generar jugadores de peligro Darse la vuelta Intentar ser más vertical Creo que ahí el Real Madrid tiene que estar muy concentrado Va a ser muy importante las ayudas que lancen En las bandas tanto Bale como Hazard Que ya sabéis que no se suelen pregonar mucho En estas actividades Dijámoslo ahí Pero creo que, hombre, en un partido de esta en Jundia Suelen ser encuentros en los que te sueles motivar un poquito más Si quieres destacar tanto lo ofensivo como lo defensivo Quizás ser uno de los partidos más importantes de la temporada Y sobre todo en una etapa en la que es muy importante desmarcarse Todavía queda el Clásico, eso es evidente Un duelo también muy importante Pero el Atlético de Madrid es un claro candidato a ganar la Liga Santander Y ganarle en casa y luego aparte sacarle más puntos Y sacarle más puntos a tus rivales más directos Creo que tienes que aprovecharlo Sea como sea Tienes que aprovecharlo Y el Real Madrid ahora está en una dinámica muy positiva Viene de ganar a Osasuna Viene de ganar a Sevilla Creo que todo es muy favorable para sacar un muy buen resultado No soy de hacer porras porque verdaderamente no me suele gustar mucho Hacer este tipo de pronósticos Pero confío Confío en un buen resultado en la banda metropolitano Lo primero de todo Muchísima suerte a todos los colchoneros que estéis viendo este vídeo Lo segundo Esperemos que nosotros hagamos un muy buen partido Lo tercero Os dejo aquí abajo en la cajita de descripción Un vídeo que hice con mi amigo Andrés Caprera Para MAU 5 estrellas en Sabra Fútbol Con el hashtag hermanos de derbi Que nada, la verdad es un vídeo que me gusta mucho hacer Y que yo creo que también refleja un poco lo que siento de estos derbis Que sí, que hay rivalidad Pero sobre todo somos, por así decirlo, hermanos Y no hay que llevarse la rivalidad al odio Y que esto es un deporte Esto es un partido Y que hay que tomárselo como lo que es Más allá de eso A mí no me vas a encontrar Y nada Dejadme vosotros aquí abajo en la cajita de descripción Cuáles son para vosotros las claves de este encuentro Y nos vemos próximamente Os quiero Hasta la vista, madristas ¡Gracias! 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 Gracias.